En nombre de la Dirección General de la Policía Nacional, de la Procuraduría General de la República y de las demás fuerzas que nos han acompañado en este largo proceso investigativo que inició hace más de tres meses donde este reconocido delincuente de nombre José Antonio Figuereo Bautista, conocido en el Bajo Mundo como Kiko Laquema se convirtió en uno de los principales objetivos para los cuerpos de seguridad. En estas imágenes ustedes pueden ver todo lo que fue la dinámica utilizando drones, utilizando los satélites para ubicar todos los lugares donde él pernotaba en este proceso en que se mantuvo prófugo. Esto demuestra los niveles de profesionalidad, de inteligencia que se implementó para dar con la captura de esta estructura criminal y con el desenlace que anoche se registró durante un enfrentamiento donde este señor Kiko Laquema era acompañado de una menor de 15 años de edad con la cual mantenía una relación amorosa. Vamos a pasar al otro gráfico. Aquí ustedes pueden ver, estas son las armas que le fueron ocupadas luego del enfrentamiento que se registró en la carretera La Colonia, en la comunidad El Cacao donde viajaba en este vehículo Hyundai blanco. Como ustedes pueden ver, es un fusil y una pistola Glow calibre 9 milímetros. Esta imagen que está censurada es de la menor de edad que le acompañaba y que hacemos reserva de su nombre y que por un tema investigativo reservamos su identidad. Podemos ver, ahí podemos pasar al próximo gráfico. Aquí ven ustedes todo lo que se trabajó en la operación montaña. Estos son los miembros de la estructura criminal que ya han sido apresados y sometidos. Ustedes lo ven aquí. Todas estas evidencias, sustancias controladas, armas de fuego, vehículos, todas han sido ocupadas en esta estructura criminal que ha sido desmantelada y que hasta el momento permanecen prófugo los nombrados Sandy Rosario Colón y Dauris Santana. Junior que está en ese extremo, el pupi y el sicario, ya cayó abatido anteriormente. Después todos los demás han sido apresados. Estos están cumpliendo medidas de coerción y estos tres están siendo investigados. Tenemos también preguntas que ustedes no han hecho. Estos dos miembros de la institución están también en el proceso investigativo. Cualquier pregunta, estamos a sus órdenes. En el vehículo, Diego, anoche, estuvimos por ahí y me dijo que en donde estaban investigando el vehículo, lo que estaban abriendo, ¿qué es el problema? Mira, ya esa fase es otra de las que continúa. Ya los peritos nuestros, la policía científica, el ministerio público, están realizando el levantamiento todavía en el día de hoy porque ayer por la oscuridad no nos era posible hacer los levantamientos correspondientes. Pero este carro sigue bajo investigación, se está prácticamente desmantelando en busca de cualquier otro ilícito que pudiese estar dentro del mismo. O sea, que ya oportunamente, junto al ministerio público, estaremos dando más detalles de este hallazgo. Diego, Diego, ¿ayer fue el evento del reino? Hasta el momento tenemos entendido que sí. Diego, la comunidad, algunas de las personas se han levantado quejándose, pues ya que no solamente se lo llevaron, sino más bien que ellos no van a tener seguridad o que Kiko representaba para ellos, una seguridad que la policía no le da. Y no le da la seguridad ciudadana. Mira, la Policía Nacional y los servicios de seguridad del Estado, nuestro superior gobierno, como el presidente Luis Abinadera a la cabeza, da garantía, no solamente en esta comunidad, sino en todo el territorio nacional, de que la seguridad de toda la ciudadanía, de todas las personas de bien laboriosa, estará garantizada. O sea, que nosotros exhortamos a los residentes en esta laboriosa comunidad a que confíen en su Policía Nacional. Y esas voces que salen ahí, recuerden ustedes que es prácticamente tradicional en el mundo del narcotráfico, que se compran conciencia que hay personas que se confunden con estas preventas que dan estas personas. Diego, mi chiquito Arqueva murió dentro del vehículo. Andaba con una menor, con un fusil de esa magnitud y una pistola, aparentemente con un cargador adaptado. ¿Cómo es que en medio de esa balanza ya no vinieron a la menor? Bueno, eso es parte de la investigación. Y la menor está, gracias a Dios, está con vida. La ejecución, no puedo hablar de ese tema porque no es una práctica de la institución. Todas las evidencias que están allí apuntan a que se trató de un enfrentamiento. Las evidencias y el levantamiento está ahí. Las evidencias están ahí. Pero en el vidrio hay tiroprecisio. Y también usted tiene que ver de los casquillos que pudiesen haber sido encontrados o que fueron encontrados en el vehículo. Y hay que esperar el desarrollo de las investigaciones. Esta es una investigación transparente. La Policía Nacional da plena garantía de que allí se cumplieron todos los protocolos establecidos para dar traste con este desenlace donde este temido delincuente implicados en sicariato, en secuestro, en violaciones sexuales y múltiples delitos más cayó abatido. Los que están prófugos, Diego. ¿Algún mensaje para los que están prófugos? Mira, el mensaje para nosotros, a los que están prófugos, que por la vía que entiendan pertinente se entreguen ante las autoridades para ser incluidos en este proceso. Diego, Margen Reyes de Noticias Telemicro. ¿Qué tiempo tenía la operación montaña? Y si nos puedes decir, ¿aproximadamente cuántos agentes participaron? Mira, la operación montaña inició en noviembre. Ya desde antes se estaban investigando, pero toda esta operación que conllevó inteligencia, que conllevó los levantamientos que ustedes vieron. Vamos a pasar a la imagen anterior. Todos, a la otra, por favor. Todos estos levantamientos se hicieron durante todas las persecuciones. Hay policías de estos que debieron ser internados. Muchos de estos están todavía en tratamiento. ¿Por qué?